¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la serie Acuerpémonos con Equidad. A lo largo de cada emisión vamos a reflexionar de la mano de directores, directoras, productores, guionistas y especialistas, cómo nos estamos mirando y cómo nos estamos contando como sociedad en el cine mexicano, sobre todo en un tiempo que exige nombrar y detener las violencias contra las mujeres, nombrar y promover la diversidad sexogenérica y también fomentar una cultura del respecto, la equidad y la no discriminación. El día de hoy un programa muy interesante en el que vamos a hablar y vamos a poner en la mesa de debate cómo se está construyendo la sexualidad en el cine, la de las mujeres, la de la diversidad. Y nos acompañan dos grandes invitados, Lucía Carreras y Cani Lapuerta, ambos dentro del mundo del cine y bueno, pues con ellos vamos a conversar, así es que acompáñenos. Estamos muy contentas de recibir aquí en el estudio a Lucía Carreras, quien es una gran directora, guionista, recientemente sanada como productora. Querida Lucía, muchísimo gusto excelente por acá y bienvenida. Gracias por tenerme aquí para hablar de estas cosas importantes. Así es, mi querida Lucía. Y bueno, Cani Lapuerta, quien es documentalista, directora, también eres investigador y eres un gran, gran activista transfeminista y creo que desde ahí has construido cosas muy importantes sobre muchas cosas que todavía hace algunos años parecían impensables. Digo, es poquito el tiempo, pero realmente se ha abierto mucho la posibilidad de dialogar sobre estos temas. Muchas gracias y bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, déjame empezar contigo, Lucía. En tu largo caminar, bueno, como directora tienes tres películas que han sido multipremiadas también, en el trabajo de guión. Tienes dos trabajos muy interesantes en co-construcción, La jaula de oro y Año bisiesto. Año bisiesto, 2010, así una película multipremiada con una temática bastante, pues, difícil para esos tiempos, ¿no? O sea, hoy ya estamos mucho más abiertos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se construye ese guión, que habla de alguna manera de una mujer totalmente libre en su experimentación sexual, que emigra de Oaxaca? Entonces, es una construcción de un personaje y una historia muy fuerte, muy potente y muy provocadora para su tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el argumento original era de Michael. O sea, Michael, de alguna manera, hablaba de él, que es un migrante de otro país, pero él consideró que era más interesante abordarlo desde una mujer, una mujer guaraqueña y demás. Y el asunto con el personaje que interpreta Mónica del Carmen, que se llama Laura, era cómo jugar con este personaje que tiene esa fuerza, pero a la vez tiene como esa necesidad. Y cómo utiliza el sexo como un mecanismo para dos cosas como para llenar su vida y sentirse querida y para manipular hacia lo que ella quiere, ¿no? Y cómo el sexo ella va yendo hasta donde el otro quiere con tal de sentir que esa persona está con ella. Y ese fue como el juego principal para entender toda esta parte de hasta dónde va ella en la película, en términos de, pues, lo violento que es el sexo que tiene con Arturo Sánchez Parra. Claro, pero deconstruyes, digamos, o deconstruyen tanto Michael Rohn como tú el estereotipo Sí, por supuesto. de mujer, ¿no? En el cine. Sí, porque además es una mujer migrante guaxqueña, pero es periodista, escribe para revistas. O sea, hay toda una construcción del personaje que no está en lo, pues, la mujer migrante guaxqueña que trabaja en el servicio doméstico a una casa, ¿no? Sino eso es como una visión completamente distinta de, pues, más realista, por supuesto, ¿no? De lo que son estas mujeres que migran a la capital. Kani, en tu caso como, pues, investigadora, activista, transfeminista, ¿cómo has visto esta transformación de las narrativas, ¿no? La manera en cómo se está contando la diversidad en ese país, porque, digo, parece hoy algo muy natural, pero, pues, todavía hace diez años, digo, a mí me tocó, o sea, hablar de la transgeneridad era todo un tema. Hoy hay una mayor apertura. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Sí, creo que, como dices, de diez años para acá ha habido como un boom, una explosión. Sí. Pues, antes había muy pocos referentes en el documental. De hecho, tu película, pues, es un gran referente aquí en México. Y creo que más bien ha cambiado como el foco de dónde están los temas delicados o cómo se construyen estas representaciones, ¿no? Creo que en un principio era como, pues, y esa necesidad de representaciones y esa necesidad de salirse de ese lugar, pues, de la persona sufriente, de historias trágicas, de historias que siempre estaban contadas también desde una mirada, pues, ajena, ajena, ajena a las vidas trans en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que ahora un poco lo que está surgiendo es, bueno, eso ya como quedó atrás, ¿no? Y ahora qué representaciones estamos construyendo de lo trans desde dónde. Y yo creo que ahora un poco el debate también es dónde están las personas trans en, digamos, en el detrás de cámaras, ¿no? Porque, pues, siempre hemos estado ahí delante, pero dónde están las personas transdirectoras, dónde están las personas transproductoras, dónde están camarógrafas, este, directoras de fotos, no están, ¿no? Entonces, creo que más bien para mí, de alguna manera ahora se está empezando a hablar de esto, ¿no? Como que siempre lo trans es un nicho, digamos, dentro de los festivales, ¿no? Las secciones LGBT, pero al final no se está promoviendo que las personas de la diversidad estén tomando la herramienta también para contar sus historias, ¿no? Entonces, yo creo que un poco, sí, digamos que se ha movido un poco a ahora estar diciendo, bueno, dónde estamos y qué se está haciendo desde esta industria para promover que las personas de la diversidad también tengan un lugar y puedan contar sus historias, ¿no? Sí, no solamente que sean contadas como sujetos de la historia, ¿no? Sino como parte de la construcción y la producción, ¿no? Sí, exacto. Sí, que quizá ahí hay como todo un tema. Lucía, ¿cómo se han ido construyendo o más bien deconstruyendo estos, digamos que estos estereotipos de las mujeres, ¿no? En el cine. Hablábamos de Año Bisiesto, pero bueno, también tú participaste como productora recientemente en esa película de Nudo Mixteco, que también es otro punto de quiebre, ¿no? En donde se habla ya de la feminidad desde el punto de vista lésbico, ¿no? Que es algo como que no estaba todavía tan contado en el cine, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que Nudo Mixteco se va a volver un referente hacia adelante por dos razones y tiene mucho que ver con lo que está diciendo Cani, porque detrás de cámaras está una mujer indígena lesbiana, ¿no? Entonces, de entrada es su visión del mundo en el que ella creció, su visión del mundo en el que ella está. O sea, no es una visión externa y creo que eso es lo que a mí me hizo amar más el proyecto de Nudo Mixteco y entregarme más, digo, además del amor a Ángeles Cruz, ¿no? Y lo que se representa en pantalla es una visión mucho más realista, ¿no? Creo que no hay una idealización de los indígenas, ¿no? Hay una visión realista, hay una visión de sí, hay situaciones de abuso, hay situaciones de decisiones respecto a la sexualidad, que es el caso de otro de los personajes en términos de mi sexualidad, es algo a lo que tengo derecho. Y hay esta visión de una relación lésbica en un contexto de un pueblo mixteco que creo que es una gran representación de la realidad, porque no está romantizada. Una cosa que desde que empezamos a desarrollar el proyecto de Ángeles en términos ya de levantarlo, siempre la frase era, es una visión, o sea, interna y contemporánea de las cosas, ¿no? No es una visión romantizada. Y creo que eso ayuda a cambiar, pues, estereotipos en el cine y ayuda a reflexionar respecto al tema, ¿no? O sea, las comunidades indígenas tienen una comunidad LGBTQ más adentro. Entonces creo que es bien interesante como un espacio de reflexión y de representación. Bueno, Cani decía algo que es muy interesante, o sea, sobre lo que ocurre con determinadas películas, ¿no? Que se quedan en las rutas de los festivales. Y en el caso de Nudo Mixteco, ¿cómo amplió o no su público y cómo fue recibida? Porque con una cultura cinematográfica, audiovisual también, acostumbrar a romantizar a las comunidades indígenas, pues ha sido una cosa de bastante shock, ¿no? ¿Cómo fue, Lucía? Pues mira, en términos de festivales, creo que una cosa que le sucedió a esa película es que tiene como temáticas. Entonces no solo fue a festivales LGBTQ+, ¿no? Sino también estuvo en festivales respecto a cuestiones de culturas originarias, de lenguas originarias. Entonces la verdad es que circuló mucho la película por todos lados. En ese sentido, creo que sí se exhibió bastante. En México, pues es un problema una película así. O sea, los exhibidores, los grandes exhibidores, los exhibidores masivos, pues si la agarran, la agarran con... así como ya saben, ¿no? 11 de la noche. Exacto, ¿no? Entonces lo que hicimos, que creo que fue como una cosa muy interesante, fue, además del circuito alternativo en salas de exhibición, fue llevar la película a comunidades. Porque una de las cosas que Ángeles siempre dice es, yo no me veía en las películas, ¿no? Y mi película es para que mi gente se vea. Entonces era como llevarla a las comunidades y poder hablar como en esos espacios. Y bueno, pues Canal 22, que siempre nos da espacio, ¿no? Porque es como, así digamos, para llegar al gran público, pues Canal 22 se ha vuelto como un gran espacio para eso. Y pues ahí estamos, ¿me entiendes? Pero siendo una película que a mí me parece que es necesaria para entendernos como nación, pues, ¿no? Porque habla de una parte de nuestro país y de una forma de ser en nuestro país, de una forma de ser mujer, pues no tiene ese nivel de difusión porque no está en las grandes plataformas o en los canales públicos enormes, ¿no? Con un... no sé. Sí, con toda la gran difusión. Pues es todo un tema. Y pensaba, por ejemplo, en tu corto, Cani, La Fuga, ¿no? Un trabajo extraordinario. Ahora ya me contarás y también cómo le ha ido, porque ahí lo que haces tú es reflexionar sobre la masculinidad, ¿no? Entonces reflexionas, cuestionas la masculinidad desde hombres en prisión. ¿Cómo fue recibida? Porque, bueno, estuviste ahí en varios festivales, pero un país atravesado por el machismo, en donde no se acostumbra a poner en conversación de esa manera, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue el desarrollo de tu corto? Bueno, pues yo tenía claro que quería hacer como algo relacionado con la masculinidad. Y, bueno, a mí no me enseñaron a ser hombre, a mí me criaron como niña, ¿no? Y yo eventualmente hice mi transición y tuve que inventarme esa masculinidad, ¿no? Entonces me generaba mucha curiosidad como irme con personas que desde que nacieron les estuvieron duro y dale enseñándoles qué es ser un hombre, ¿no? Porque, bueno, yo tuve una experiencia que para mí fue muy fuerte, que tuve que convivir con un grupo de puros hombres y ellos no sabían que yo era trans. Entonces ahí yo me sentía como un antropólogo que llega a un lugar extraño. Y entonces empecé a ver un montón de cosas, como los roles, como cómo se comportaban, ¿no? Y eso me generó como muchísima curiosidad de entenderlo, ¿no? De entender cómo se había construido ese caminito, ¿no? Entonces con un compañero Marco, que es con quien desarrollamos este trabajo, él trabaja en cárceles con hombres y él me dijo, ay, me gustaría hacer un taller de… él trabaja desde el teatro, un taller de teatro para trabajar tema de masculinidad. Entonces ahí como que surgió esa sinergia. Yo no tenía como tan claro que quería trabajar con personas en reclusión, pero pues surgió esta oportunidad y también surgió… Pues sí, fue un trabajo bien bonito porque justo como también pensar esta masculinidad como otra prisión que habitan las personas que quieren habitar la masculinidad, ¿no? Entonces fue como también poder jugar con estas metáforas de la libertad, de la prisión, de la masculinidad, del teatro también, ¿no? Y del performance que es también el género, ¿no? Que al final es como tú te levantas en la mañana y haces una serie de cosas que para que el mundo te vea de una manera, ¿no? Entonces era como ir jugando con estas ideas y fue bien bonito, la verdad, sobre todo como ellos también, los protagonistas del corto, se apropiaron del trabajo, organizamos un tour por varios reclusorios, ellos han estado como moviendo un montón el corto, yo no he ido a ninguna presentación. Prácticamente ellos han ido a las presentaciones y pues bien, porque es algo que también les genera mucho orgullo, ¿no? Y creo que eso es como una satisfacción. Fue una catarsis, ¿no? Porque es una catarsis tremenda ese corto, ¿no? Sí, yo creo que sí ha sido un antes y un después para algunos de ellos. Sí. Creo que sí. Ya lo veo. Lucía, en tu caso y como alguien que está en tinta, ¿no? Este, como al frente de la comunidad de guionistas, de escritoras, de escritores, ¿cómo ves que realmente hay una apertura? Se están contando ciertas cosas, haciendo a un lado la romantización, los estereotipos, a nivel del género, a nivel de los estereotipos, de mujeres, hombres y toda la diversidad, ¿cómo lo ves? O sea, sí es una realidad que se está haciendo un tipo de cine en donde se están rompiendo como esquemas estereotípicos de lo que implica ser mujer, ser hombre, ser de la comunidad LGBTQ+. Pero es un cine que tiene su espacio en los festivales, que tiene su espacio en un circuito alternativo, que no invita, que no le llega al gran público. Y entonces esa reflexión a la que invita ese cine, creo que no está trascendiendo al nivel que debería. Y tienes, si tienes una producción comercial, que creo que sigue manteniendo estereotipos terribles, terribles de todo, ¿no? Y que es a lo que le apuestan, pues, el gran capital, ¿no? Y eso es muy triste. Y en Tinta, pues, hemos estado... O sea, todavía no hemos entrado como eso. Hay una organización que se llama Luminate, que precisamente se dedican a ser como... Apoyan, es una ONG inglesa que apoya como proyectos creativos y espacios creativos para trabajar en cuestiones de perspectiva de género, de trans... ¿só la palabra? Trans... Transgeneridad. Y transregionalidad respecto a eso. Y estamos tratando en Tinta de generar algo para poder trabajar con ellos en ese sentido. Y poder... Digo, ahorita somos 215 socios y tenemos 90 y tantos que son lo que llamamos socios y socias aspirantes, que son escritores en vía de ser escritores y escritoras. Y la idea es educarlos en un montón de cosas, incluyendo el cómo tenemos que empezar a hablar de nosotros, ¿no? Justamente eso que dice Cani, Lucía, me parece muy interesante, ¿no? Estas narrativas que de alguna manera responden al gran capital, estas narrativas que se imponen, narrativas heteronormativas, y pensaba yo, por ejemplo, en las plataformas, ¿no? O sea, hoy con el boom de las plataformas digitales, ¿no? Muchísimas. En donde vemos una homogenización de los contenidos, las historias, los géneros. ¿Poca representación hay, por ejemplo, a nivel, digamos, de la diversidad, ¿no? O cómo lo ves tú. O sea, sí hay, pero no hablando de temas que realmente confronten. ¿Qué estás viendo tú ahí a nivel de las plataformas? Yo creo que hay muchísimas. De hecho, yo creo que ahora casi, casi que si una serie no tiene un personaje trans, maricón o lesbiana, no la van a comprar. Creo que hay un boom. Y creo que más bien, o sea, un poco lo que decía, ¿no? Como que ahora hay una preocupación. Ahora justamente, ¿no? Hay como asesorías de cómo construyes a tu personaje de la diversidad. Y creo que está súper bien, pero creo que otra vez nos estamos perdiendo de quién está haciendo las películas, quién las está produciendo, o las series, quién las está produciendo, quién las está dirigiendo, quién tiene como roles de cabezas de áreas dentro de estas producciones, porque al final es lo mismo. O sea, es la misma gente, ¿no? Y no voy a ser la primera persona que lo diga, ni la última. O sea, quién está haciendo las cosas son las personas blancas, heterosexuales, cisgénero, privilegiadas. Son las que tienen acceso a esos lugares de poder, digamos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eso no se va...? Eso creo que es intocable, ¿no? Entonces, ahora como que hay como esta cosa de que pues toda serie tiene que tener un personaje de la diversidad. Creo que está bien. Creo que es súper importante. O sea, a mí me hubiera encantado poder ver a una persona trans en una serie cuando era niño. Entonces, creo que es súper valorable y creo que sí se está haciendo un trabajo en cuanto a replantear pues cómo se construyen esas representaciones. Hablo, claro, de series pues y gringas extranjeras. Aquí en México pues no he visto que haya habido mucho avance en ese sentido. Bueno, y tienes en la casa de los famosos estos, ¿no? Con esta mujer Wendy que ha sido una cosa... Bueno, ¿qué es eso? Bueno, pero también, o sea, a nivel de la construcción en los medios, ¿no? En el audiovisual. Ahí regresamos a ese punto, ¿no? En donde se estereotipa o quizás se espectaculariza. Si quería la palabra, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que Wendy ha puesto en la cara de mucha gente muchas cosas que no se hablan en este país, ¿no? Y creo que eso es súper valioso y creo que ella es una persona increíble. Yo soy fan de Wendy, pero claro, creo que ahora la están convirtiendo en un producto de espectáculo como han sido las personas trans históricamente, ¿no? Es como la persona de la que o se ríen o da pena, ¿no? O sea, da lástima. Pero no es una persona que yo la vea y diga, ay, quiero ser como ella. Eso todavía es lo que hace falta, ¿no? Referentes que las personas puedan verse y decir, guau, yo quiero ser como esta persona, ¿no? Porque las personas trans nos hemos tenido que identificar siempre con personajes que no lo son. Entonces, yo creo que lo que hace falta son referentes trans que lo vea cualquier niño, niña, niña y adolescente y diga, ay, yo quiero ser como esta persona. No porque sea trans, sino porque hace un montón de cosas en su vida, ¿no? O sea, creo que falta también descentrar el relato de esta diversidad, ¿no? Porque las personas trans, además de ser trans, somos mil otras cosas y de ahí es donde pueda engancharnos esa... Salir de lo minoritario, o sea, bueno, esa idea de la minoría LGBTQI+, y estas cosas que, como tú dices, ¿no? O sea, está ahí como entrampando, ¿no? Y en tu caso, Lucia, estás trabajando ahora una nueva película, ¿no? ¿Póstumo? Estoy terminando eso y estoy escribiendo justo un guión de una mujer trans. Ah, ¿sí? A ver, cuéntanos. Este, digo, estoy apenas en proceso, pero la idea es que es una mujer trans y eso es lo que es, pero el tema de la película no es ese, que es una de las cosas, justo con lo que decías, que yo me parece fundamental, o sea, los personajes que se representan de la comunidad LGBTQ+, eso es lo que son, pero no tendría por qué ser lo que los hace relevantes, importantes, ni etiquetados, ¿no? Entonces, yo estoy... ¿Cómo trabajar este personaje donde eso no sea el tema de la historia, sino eso es quién es el personaje, ¿no? Con una historia... Con una historia, pues, de las que me encanta hacer a mí, con una persona con discapacidad intelectual en el camino y el desamparo y la capacidad que tiene, o sea, digamos, la línea central de la historia es cómo para ella verse a través de los ojos de otro paria, que es esta persona con discapacidad, se vuelve una forma para ambos de ver el mundo de otra manera, ¿no? Y como, o sea, en los ojos de esta persona ella no es juzgada, ella es lo que es, ¿no? O sea, es ella, ¿no? Entonces, pues, eso es como un poco la idea de la película. Y Póstumo es una película que estoy terminando en dos días. ¿Por qué? Ah, ya. En postproducción, sí. ¿Y de qué va? Ah, de esa no cuento mucho porque es una película de revelaciones. Revelaciones. Entonces, no me gusta mucho cómo hablar de las uniópsis, pero son dos personajes que se encuentran en un departamento, en el departamento de uno de ellos, y ella no sabe por qué está ahí y no se acuerda cómo llegó ahí. y es una película que habla de la depresión y del suicidio como una cosa compartida entre seres humanos. Ya, pues, va a estar potente también. Sí, está durita. Kani, tienes una película ahora en postproducción, Niñes, que es tu primer largometraje y que forma parte de tu tesis, ¿no? De maestría, si bien recuerdo. Y es un tema que abordas ahí importantísimo, las infancias trans, ¿no? Que también es algo que hay que entrarle al tema porque eso genera una polémica tremenda y a la que te vas a enfrentar no me quiero ni imaginar. Cuéntanos un poquito de Niñes. Sí, de hecho, bueno, es una película que empezó en la maestría, pero pues llevamos ocho años y ya terminé la maestría. Pasaron muchas cosas entre medias. Y hiciste un corto. Y es un proyecto muy personal y es el seguimiento de Carla desde sus siete años a hoy tiene quince años. Ya terminamos de grabar la película. Y es una película que ha sido muy difícil justamente por el tema, ha sido muy difícil de financiar. Aquí en México parece que no se atreven a implicarse con el tema de las infancias trans. Y es un tema que es justo el caballo de Troya de la derecha para estos discursos de odio contra la comunidad trans. Y es el típico tema de estar hormonando a nuestras niñas y con nuestras niñas no se metan y todo esto. Entonces, para mí sí, creo que es un proyecto muy importante porque es la posibilidad de conocer una historia de tantas, de una infancia y adolescencia trans en la que tiene un entorno familiar que la apoya, que la potencia, que la ama y que le deja ser quien realmente es. Y creo que eso es algo que también hace mucha falta este tipo de relatos, porque los relatos que hay alrededor de infancias trans, que son pocos, son como temas de sufrimiento, de rechazo de la familia. Entonces, queríamos contar la historia de Carla, que es una historia mucho más luminosa y donde los problemas no han sido adentro de su familia, tal vez han sido en la escuela, en el pueblo en el que vive, pero digamos que sí, creo que es una historia necesaria y creo que es una película para adolescentes, es un documental y pues juega mucho con las redes sociales, Carla es TikToker, entonces hay mucho juego de distintos lenguajes audiovisuales y pues sí, junto con la película estamos también diseñando una campaña de impacto que pueda como pues acompañar la película y justamente detonar conversaciones alrededor de este tema de las infancias y adolescencias trans. Pues vaya a lo que te vas a enfrentar porque como tú dices, no solamente el caballo de Troya de la derecha, creo que hay una gran reticencia en muchos sectores hablar de las infancias trans, ¿no? Pero bueno, pues mucha suerte, ya está próximo, ¿ya tienes financiamiento y todo? Sí. Más o menos. Bueno, están financiamientos aquí. Ah, bueno, quienes estén interesados ya saben que póngale ahí, ahorita te ponemos la cuenta de banco. La número de cuenta. Así es. Pues muchas gracias, Kani, muchas gracias, querida Lucía, un placer tenerles, conversar con ustedes sobre temas que yo creo que necesitamos seguir ahí conversando, discutiendo y pues que estas películas se vean más, aunque bueno, pues es la batalla nuestra de todo todos los días, ¿no? Muchas gracias, Lucía. Gracias, Kani. Gracias. Bueno, y gracias a todas, a todos, a todos por habernos acompañado y los dejamos con este glosario como cada emisión. Nos vemos en la siguiente. ¿Qué es la teoría queer? La disidencia sexual y la deconstrucción de las identidades estigmatizadas. Reafirma que la opción sexual distinta es un derecho humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad normal, y ejercen su derecho a proclamar su existencia. Música 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 Gracias.